bienvenidos amigos a una nueva cápsula de cosas que no sabías el día de hoy te recomendaré cinco consejos para quitar un chupete acompáñame número 1 la famosa cuchara este es el consejo más usado por las personas ya que sólo se necesita frotar la cabeza de la cuchara hacia la parte inferior del chupete y con este movimiento pronto estarás libre de moretones número 2 el cubo de hielo este consejo es muy práctico ya que no te tomará mucho tiempo realizarlo sólo debes tomar un cubo de hielo y ponerlo en un pedazo de tela delgada que permita salir lo helado del cubo y debes aplicarlo en la zona del chupete para que éste disipe el hematoma número 3 masajea con crema en este consejo debes conseguir crema de tu preferencia y darte masajes sobre el morete de forma circular ejerciendo un poco de presión para ir disipando el chupete número 4 miel natural este consejo es muy usual por personas que tienen la piel sensible ya que los chupetes son muy intensos en este tipo de piel y se pueden tornar de un color muy agresivo es fácil de usar sólo aplica miel en la zona y déjala reposar por tan solo 10 minutos enseguida enjuaga con bastante agua y quedarás como nuevo número 5 no permitas que te hagan chupetes evitar que te hagan chupetes y mayormente visibles es una buena solución para que después no estés batallando pídele a la otra persona que evite hacerlo así ninguno de los dos niños tendrá problemas y bien amigos para que a ti no te cachen y no te descubran estos molestos chupetones sigue estos cinco prácticos consejos yo soy alejandro vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como estudio 21 nos vemos en la siguiente cápsula de cosas que no sabías hasta la próxima y y y y y ¡Suscríbete!